Hola a todos, este es un circuito muy sencillo que para los que trabajamos en electricidad a la hora de tener que comprobar cableados, por ejemplo de tomas de enchufe, en sitios muy ruidosos, os puede servir de ayuda. Está construido todo con material reciclado, ahora lo vamos a comentar. Pues bien, el problema cuando tenemos que comprobar cableados, que puenteamos en un extremo y lo comprobamos en el otro con el polímetro, es que si estamos en un ambiente muy ruidoso, sencillamente el zumbador del polímetro no lo oiremos o no vemos la pantalla, si está muy alejada. Por ejemplo, este sería el sonido del polímetro, aquí lo vemos y lo oímos porque está muy próximo a la cámara, pero si lo tenemos alejado, pues lo dicho, no lo oiremos. De ahí me vino la idea de realizar otro tipo de zumbador, mucho más potente, busqué uno que tenía de desguace de otros montajes y demás, una lamparita de 12 voltios y el montaje es sumamente sencillo, una pila, un clip para pila de 9 voltios, que el mismo está reciclado de otra pila vieja, dos pinzas de cocodrilo, que serían donde conectaríamos la pareja de cables que tenemos que comprobar, la que tengamos puenteada, y sencillamente una lámpara LED de 12 voltios, yo he utilizado una vieja que se me fundió de las lámparas, las luces del coche, tiene varios redes fundidos, por lo tanto para el coche ya no servía, pero para esto sigue sirviendo todavía, y un zumbador. Como no tenía de 9 voltios, pues he utilizado uno de 12. Suena un poquito menos, zumba un poquito menos, pero funciona perfectamente igual. Lo dicho, un circuito sencillo, tan solo la línea de alimentación positiva, en paralelo lámpara y zumbador, y el retorno del negativo. Cuando cerramos las pinzas, suena el circuito. Pues bien, aquí en el esquema os dejo el detallado de material, que muchas veces me lo pedís y demás, y sencillamente pues lo tendréis para descargar también en los comentarios del vídeo. Y el circuito, pues aquí lo tenéis. He utilizado, lo dicho, un zumbador de 12 voltios, porque no tenía de 9, de los zumbadores activados por voltaje, recordemos que hay zumbadores activados por frecuencia, esos no os servirían, cuando lo fuerais a alimentar haría un clic, nada más, no como este que sonaría constante. La pila de 9 voltios, el clip reciclado de otra pila, así de sencillo, la recortamos y tenemos un clip estupendo, ya os lo he mostrado en otros vídeos, la lámpara, que la he embutido ya, la he soldado directamente al clip y le he dado barra de termofusible para cubrir toda la soldadura, los cableados y sencillamente las dos puntas de cocodrilo, embutidas ya en el bote, juntaremos para que veáis como suena, y ahora lo embutiremos todo en el bote y veréis que queda muy simple, sencillo, el bote no es nada más que un bote de desodorante, introducimos el zumbador en el fondo, para que se pueda oír, le he realizado unas pequeñas hendiduras, unos pequeños agujeros, en la parte del fondo, ahora colocaremos la pila, ahí la tenemos, colocamos la tapa para que nos aguante todo el conjunto, así, tal como veis queda fijo y no se cae, colocaremos la tapa y ya tenemos nuestro comprobador para cableados que tengamos alejados. Apagaremos las luces para que lo veamos mejor. Este tipo de zumbadores, tal como veis, según como se inclinan, pues tiende a donar un sonido u otro, eso es totalmente normal, pero bueno, es lo que nos interesa, que sea un zumbador potente, que suene cuando lo tengamos conectado lejos, y si es una habitación, una sala donde no tenemos mucha iluminación, nos ayuda el tema de la lámpara a que lo veamos correctamente, aparte de oírlo, cuando tengamos un cableado en comprobación, cuando realicemos un puente. Pues nada, espero que os sirva de ayuda a los que trabajáis en temas de electricidad, que os sirva de idea, seguro que tenéis por ahí algún tipo de zumbador, pequeña sirena o algo, una pinza de cocodrilo, si no es fácil comprarlo, y nos puede ser de ayuda a la hora de comprobar cableados. Lo dicho, un saludo para todos y que os sirva de ayuda.